Música Pues si amigos, empezaron las amenazas hacia el presidente de la república Manuel López Obrador, señores, nuestro cabecita de algodón Y también dicen que se llevarán entre las patas a inocentes Como la ven ustedes amigos, esta noticia si que está alarmante Pues si, encuentran una manta colgada en un puente Y vamos ahí a resumir lo siguiente amigos, de esta nota Pongan mucha atención porque esta nota está muy interesante La manta apareció en un puente vehicular del perímetro de la refinería de Salamanca en Guanajuato Y se la atribuyó el presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima que opera en esa entidad Si amigos, pues la foto de este individuo que estamos viendo aquí en la pantalla Pues se le culpabiliza a él amigos de haber colgado esa manta Y pues todos sabemos que Manuel López Obrador, nuestro presidente cabecita de algodón Necesita más seguridad, no podemos exponerlo a este tipo de lacras Como la ven amigos Una presunta amenaza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador Apareció esta mañana en el perímetro de la refinería de Salamanca en Guanajuato Confirmó su vocero Jesús Ramírez Cuevas Así es amigos, Jesús Ramírez Cuevas pues confirmó esta manta Señores, antes de proseguir con el video dale like, suscríbete a mi canal Y te vas a seguir informando aquí con el viejo loco Activa esa campanita para recibir más notificaciones señores Pues sí, así como lo están oyendo Jesús Ramírez Cuevas pues confirmó esta atrocidad Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol Dijo Ramírez Cuevas en breves declaraciones a la prensa Al cabo de conferencia prensa matutina de López Obrador Sí señores, y todos sabemos quién está combatiendo el huachicol Pues sí, el presidente Manuel López Obrador Junto con la Sedena, la Marina y todos ellos Pero quién es el principal combatiente al huachicolero Pues sí señores, nuestro presidente Y la amenaza es directa No podemos dejar de apercibido esto Consideramos que son acciones sembradas y no son amenazas Confió Ramírez Cuevas al informar que las autoridades ya comenzaron las investigaciones Señores, estas cosas son amenazas No podemos pasar de apercibido nada de esto señores Sabemos que esos tipos de la delincuencia organizada no juegan No se tientan el corazón para arrebatarle la vida a nadie Amigos, hagan correr esta voz Que el presidente tiene que usar seguridad sí o sí Seguridad grande, estratégica y bien preparada señores Bien preparada tiene que estar la seguridad de nuestro presidente Porque lo que él está haciendo Nadie más lo va a venir a hacer Es un asunto que tienen que ver con los operativos Con el alcance del combate Al robo de combustibles Y también con la disputa que hay entre los cárteles Comentó La amenaza apareció escrita en una manta colgada de un puente vehicular conocido como Mazda Y se la atribuye el líder de un grupo criminal Dedicado al robo de combustible o huachicol De acuerdo con medios locales Que reprodujeron el texto antes de que el ejército lo retirara Andrés Manuel López Obrador Te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del Estado Si no te voy a empezar a matar gente inocente Para que veas que esto no es un juego Que en Guanajuato no los necesitamos Dice la manta que ya investiga la Fiscalía General de la República ¿Cómo la ven señores? Amenaza con matar a gente del ejército del gobierno federal Y también a inocentes No cabe duda que tenemos que ir tras esta persona señores No se puede pasar de percibido este mensaje Es algo insólito, inédito señores No lo podemos tolerar en la cuarta transformación El mensaje firmado por el señor Marro Advierte Ahí te dejo un regalito en mi refinería Para que veas como se van a poner las cosas Y si sueltas a mi gente que se llevaron Y si haces caso no van a valer madre Atente a las consecuencias Si señores ¿Cómo la ven? Dejan narcomarca en Salamanca Puente Mazda Minutos después de aparecer un coche En el altercato presuntamente aparecido En una bomba de las fueras De las cuatro puertas funerarias de Salamanca En Jem Imágenes No, 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 no Señores Comenten ¿Qué es lo que ustedes opinan de esto? ¿Piensan que esto está bien? Pues a todos sabemos que no Muy importante sus comentarios amigos Que háganlo saber El Emarro es el alias del líder del cártel Santa Rosa de Lima Que opera en Guanajuato Y que el pasado martes organizó una serie de bloqueos Para impedir el paso de las fuerzas federales Que combaten el robo de combustible Ramírez Cuevas aseguró que las autoridades ya analizan si el hecho significa un riesgo para el presidente Y confirmó además que fue falsa la alarma de un artefacto explosivo en un vehículo estacionado en la puerta 4 de la refinería de Salamanca El vocero presidencial informó que al lugar llegó el ejército Que ya está en curso la investigación para determinar el origen de la manta Y si es falsa la amenaza Respecto de la alerta por un supuesto artefacto explosivo Las autoridades informaron a la prensa que la madrugada de este jueves Apareció una camioneta estacionada frente a la puerta 4 de acceso a la refinería de Salamanca Desde que anunció su propósito de terminar con el robo de combustible Que le ha costado al país pérdidas por más de 60 000 millones de pesos La prensa mexicana y especialistas han insistido en la necesidad de seguridad para López Obrador El presidente comenzó su plan conjunto contra el llamado Huachicol el pasado 21 de diciembre Cuando decidió desplegar a las fuerzas armadas y federales para la vigilancia de ductos Ordeñados por la delincuencia, sobre todo en estados como Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Tamaulipas ¿Cómo la ven amigos? Pues sí amigos, aquí está el reporte de todos los pormenores ¿Qué es lo que opinas tú amigos de esto? Yo digo que no debemos de pasar de percibido ninguna amenaza Ni ver, checarla si es original o si realmente corre la vida en riesgo Está la vida en riesgo de nuestro presidente señores Se deben de tomar todas las medidas contra esto señores Pues yo los dejo, dale like, suscríbete a mi canal Y pues aquí nos vamos a seguir viendo en otro video amigos Estás informándote con el viejo loco Hasta luego amigos, dale like